braulio voltea y saluda eso en qué lugar vamos a quedar braulio cuánto lo vamos a echar más ok esa ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Equilibrio! ¡Equilibrio! ¡Eso! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Venga! 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 ¡Eso! ¡Fuck! ¡Fuck me! 7 10 11 ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Sciérralo con todo Rod! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡A salud! ¡Venga, Dund! ¡Venga Braulio! ¡Eso! ¡Terminamos! Estuvo cansado, estuvo rico, estuvo delicioso para empezar el día. ¡Raspé la GoPro! ¡A madre! Ahorita les voy a enseñar cómo, pero fue una chulada. ¡Fraulio, saluda! verdad we las piedritas lo logramos señores es mi primer spartan ya sé estoy súper emocionado cinco kilómetros creo que le hice muy bien respeto a la gopro papá pero bueno siempre se trata de seguirnos retando lex del futuro sigue dando todo tu puedes brisky look at this baby look at this creo que es un buen tiempo